Empecemos por contar cómo es Madariaga. Madariaga es una ciudad cálida, es una ciudad muy linda, muy hermosa. Madariaga realmente es una ciudad conformada por una comunidad y esto no es un título, muy participativa, es un lugar donde los 20.000 habitantes nos conocemos, como siempre se dice, los pueblos, nos conocemos todos y eso nos da la oportunidad de reencontrarnos seguido. Madariaga es una ciudad que tiene una gama cultural, si hablamos de las diferentes aristas culturales, es muy completa. ¿Y a qué se debe que tengan tanta proliferación cultural? Yo creo que es algo que por ahí lo podemos encontrar en la posibilidad, primero en la conformación que se hizo originalmente Madariaga y después en la posibilidad de quienes por ahí tenían la responsabilidad de dedicarle a la cultura y estoy hablando, no estoy hablando de los últimos años, estoy hablando de hace 50, 60, 70 años atrás, el espacio que correspondía darle y eso se fue dando en todo este tiempo hasta llegar a hoy. Es posible y lo podés hablar, hemos estado hablando durante el día de hoy con un historiador-escritor, tenemos historiadores, escritores con sus libros y eso nos permite realmente, en un tiempo dice, che, pero por ahí me dicen a mí algunos compañeros, intendentes que son de otros lugares, ¿cómo puede ser que Madariaga tenga fiestas importantes durante todo el año? Nosotros tenemos deportivas culturales, tenemos las 7 millas nocturnas donde corren 400 inscriptos, pero no son 400 inscriptos, vienen los 20 atletas de elite, incluso extranjeros, vienen de Congo, Keniatas, vienen los 20 atletas de elite, están en las 7 millas nocturnas, enero. Enfermelos están noches camperas, que es tradicional, que juntan 7.000, 8.000 personas por noche. En abril se festeja lo que es Semana Santa, son 4 noches de 5.000 personas por noche. Lo hace ASEM, que es una sociedad civil, obviamente acompañada por el municipio. Después se hace la fiesta del mejor reservado, la fiesta que es también tradicional, la fiesta del Kiwi, en Macedo, todo te estoy diciendo mes a mes. Tenemos el Rally Argentino, que es el Rally, como decía, históricamente es el Rally con más competidores o con más equipos. Este año fue con 160 equipos, con 15.000 personas en la rampa de largada simbólica. Hoy estamos, hoy este fin de semana, que es el último fin de semana de octubre, está la fiesta del Talar, que han venido de todo el país hasta de Uruguay a competir en la fiesta del Talar. Hoy día sábado habrá unas 15.000 personas, mañana domingo habrá más de 20.000 personas. Después de la fiesta del Talar, viene la fiesta de la tradición. Después viene la fiesta nacional del gaucho. Y tenemos un esquema para recibir, no solamente para encontrarnos, primero hacemos las cuestiones para siempre encontrarnos. Cada una de estas cuestiones que te cuento son excusas para encontrarnos. Y estamos preparando un esquema para el turismo también, desde el 7 de diciembre al 28 de febrero, donde va a haber exposiciones, donde va a haber disertaciones de escritores a nivel nacional acompañados por los locales, de pintores a nivel nacional acompañados por locales, con muestras. Digo, todo ese movimiento se genera y lo ha tenido siempre Madrid. Encontramos dos cosas que nos llamó la atención poderosamente. Una es una administración ordenada, sin déficit, sin deudas, que encima tiene la posibilidad de incluso hasta ahorrar y luego compartirlo con los trabajadores municipales. Y la otra es esta cuestión de la previsibilidad, de lo que tantas veces la sociedad le reclama a sus dirigentes con respecto a continuar las cosas buenas de la anterior y además empezar a planificar los próximos 10 o 20 años del lugar. ¿Cómo es posible eso para ustedes? Creo que forma parte, obviamente, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser en Madrid. Yo te puedo decir, para hacer una historia más corta, del 83 a la fecha. Del 83 hasta el año 95 hubo una administración radical. Del 95 a la fecha hubo una administración justicialista. Pero las dos administraciones tenían algo muy en común. La honestidad, la responsabilidad y por sobre todas las cosas, brindar seguridad jurídica al vecino. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el Ejecutivo y sobre todo el Legislativo, por ejemplo, no se votó históricamente en Madrid, era nunca una excepción. Eso da, de alguna manera, la forma en que trabajaron dos partidos que pueden ser disímiles en algunas cuestiones, pero sí acordaban, teniendo mayorías automáticas, acordaban en una cuestión que era un código que se tenían. Si hablamos de un código, una conducta en realidad, mejor que hablar que un código, una conducta que se tenían y que se está respetando hasta el día de hoy. Lo que es la previsibilidad es algo que hizo el justicialismo del año 95. Trabajar con bastante previsión. Trabajar sabiendo que tener la previsión de que el año que viene es posible que no sea igual que este año. Entonces, saber que tenemos que, no solamente económica, financieramente, sino que también el trato de la administración municipal en todas sus aristas, en todas sus márgenes, tiene que tener lo que tiene que ver con salud, seguridad, deportes, cultura, tiene que haber una previsión. Y que no tiene que ver solamente con un presupuesto, tiene que haber una previsión. ¿Qué pasa si no logramos esto? Tiene que haber un plan B. Y esto lo ha demostrado el justicialismo del año 95 a la fecha. Eso nos ha permitido tener una administración también ordenada. Que no quiere decir que no tengamos problemas económicos y financieros como lo tiene el mundo, la provincia y cada uno de los municipios. Este municipio tiene los mismos problemas económicos que pueden tener los municipios vecinos y que nos cuesta pagar, obviamente, los sueldos. Pero los sueldos se pagan, se han pagado. En este momento difícil económico y financiero, el día 20 de junio se pagó el aguinaldo. Y los días 28 y 29, el día viernes, hoy es sábado, el día viernes, se pagaron los sueldos. Porque nosotros, y que tienen claro cada uno de los empleados, por ejemplo, municipales, es que nosotros, de alguna manera, preferimos cumplir realmente con los sueldos y no crear una expectativa de decir, podemos aumentar tanto y tanto y después llegar y decir, si no los podemos pagar, muchachos, los tengo que pagar en cuotas. Y realmente tratar de ir trabajando en ahorros para que en el momento que se pueda brindar ese ahorro sea como un extra, un sueldo extra que tienen, que sabemos que no son sueldos, si estamos hablando, ahora nos estamos derivando lo que es la planta municipal, no son los mejores. Sabemos que no son los mejores. pero tratamos de alguna manera de recuperarlos y jerarquizarlos. ¿Cómo ve la situación general de la provincia de Buenos Aires con respecto a las dificultades económicas que viene atravesando desde hace años, a los reclamos de la coparticipación que es muy difícil que se pongan todos de acuerdo para poder volver a recuperar esos puntos, y el panorama político que viene para un año que se presume va a ser movido desde las opciones legislativas? Con respecto a la situación obviamente económica que viene viviendo la provincia de Buenos Aires, que es un país que tenemos entre los 40 millones de habitantes, es un país que tiene que administrar en este momento nuestro gobernador Daniel Scioli y los anteriores gobernadores han sufrido esta quita de puntos de coparticipación y que realmente que como bien vos lo expresaste es muy difícil porque se tienen que poner de acuerdo a nivel nacional porque obviamente que cada punto que recupere la provincia de Buenos Aires son puntos que pierden las demás provincias. Es muy difícil llegar a un acuerdo desde el recupero de la coparticipación de recupero de la coparticipación de los puntos de coparticipación en mi persona creo que es muy difícil creo que por ahí hay otros mecanismos donde se pueda reconocer a la provincia de Buenos Aires desde otro lugar y hasta tanto no se abarquen esos o no se aborden esos mecanismos que por ahí no tienen que ver solamente con el recupero de los puntos de coparticipación va a ser muy difícil el manejo económico y financiero de la provincia de Buenos Aires con respecto a lo que es políticamente yo creo que en los primeros meses de este año se dieron unos movimientos políticos más fuertes sobre todo internos dentro de lo que es el peronismo después la cuestión es como que se calmó particularmente yo soy partidario y fui partidario que este era un año netamente de gestión y el año que viene también obviamente de gestión pero obviamente tenemos un intermedio en el cual sabemos que tenemos que trabajar electoralmente para llevar nuestra propuesta pero particularmente tenemos que sincerarnos y saber bien quiénes estamos aportando un proyecto si estamos dentro de un proyecto y estamos convencidos dentro de este proyecto nacional y popular que encabeza nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner y nuestro gobernador Daniel Scioli saber bien quiénes estamos dentro de este proyecto y realmente ser honestos con nosotros mismos si estamos convencidos de este proyecto o no estamos convencidos de este proyecto si no estamos convencidos de este proyecto tenemos instrumentos dentro del peronismo para poder obviamente poner nuestras ideas y debatir dentro del peronismo estas cuestiones yo estoy hablando desde mi partido y estoy totalmente convencido que nuestro gobernador y nuestra presidenta son las que encabezan este proyecto en el cual yo también estoy incerto y estoy orgulloso de estar en este tiempo que creo que estos tiempos para mí para mi persona personalmente son históricos para mi persona son históricos yo creo que obviamente tenemos medios que tienen y que realmente tienen una fuerte penetración en cada una de nuestras casas realmente es así y que han sido escuchados durante muchísimo tiempo y que hoy estamos encontrándonos que por ahí realmente estamos viendo una historia que no teníamos la posibilidad de ver otra parte de la historia y que poder discernir ahora esta cuestión de que el campo está en contra de o esta cuestión de que en Madrid que es 300.000 hectáreas que es una economía que por ahí básicamente se piensa que es agropecuaria con estas políticas que se fueron llevando adelante localmente el justicialismo sacó el 67% que fue récord la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54% que fue récord y un poquito más sacó Daniel nuestro gobernador Daniel Scioli un 54% que fue récord o sea hay cuestiones que están poniendo las medios o sea están poniendo los medios en títulos que creo que no saben en profundidad cuál es la realidad que se vive desde el campo obviamente quien acompaña en esos títulos son personas que capaz que conocen la realidad del campo pero también tienen una necesidad de posicionarse políticamente o con un proyecto personal en estas cuestiones el que vive realmente en el campo el que vive realmente en una actividad agropecuaria sabe realmente cuál es la situación que hoy se está viviendo quizás un poco más difícil no tanto pero más difícil que el año pasado o que el anteaño pero eso no quiere decir que no sea totalmente redituable nosotros como bien te voy a decir yo vengo de una familia que históricamente vivió del campo y hemos tenido momentos muy difíciles muy difíciles estoy hablando desde el desagio donde mi familia perdió toda la producción de un año como mucha familia porque antes se vendía 12 meses y esa tablita del desagio que hoy valía un peso cuando se terminó de pagar valía 10 centavos lo que había valido un peso o sea que se había perdido toda la producción de un año hemos vivido los años del 90 donde quien trabajaba en el campo terminaba ganando más que el dueño porque en ese momento el vacuno no tenía valor hemos vivido momentos muy difíciles y te diría que del año 2002 2003 no hemos tenido esos ciclos tanto sea en la agricultura como en la ganadería obviamente nos ha ayudado muchísimo lo que es la siembra directa en lo que tiene que ver con la agricultura nos ha ayudado mucho también lo que es la soja pero en virtud pero también obviamente el recambio hay otras cuestiones más que tienen que ver con el campo y el que vive del campo sabe que hoy está el campo la reditúa no está dando pérdidas como en otro momento Madriaga vive de una actividad agropecuaria como bien vos decías y tenemos una actividad muy fuerte de servicios hacia lo que es la costa atlántica y diría que estratégicamente Madriaga como te hablaba nosotros tenemos una utopía de convertir a Madriaga en un mojón cultural muy importante estratégicamente Madriaga es una de las ciudades mejores ubicadas porque estamos a 10 minutos de las playas más exclusivas de las cuales estamos dando servicio durante todo el año y tenemos una actividad de casi 300.000 hectáreas que nos permite una actividad agropecuaria La última otra de las cosas que nos llamó poderosamente la atención con respecto a la administración general Madriaga es que ustedes llevan a la práctica real lo que en otros municipios se enumera prácticamente como presupuesto participativo pero que termina siendo un número muy bajo del presupuesto el que se puede disponer y con una decisión muy fuerte por parte del municipio ustedes tienen un ejemplo concreto que tiene que ver con justamente la atención de los caminos rurales y los porcentajes que manejan los vecinos es altísimo si tenemos el presupuesto participativo donde también lo manejan cada uno o sea la realidad es que los vecinos obviamente por la ley de la constitución del 94 establece así se establece un determinado porcentaje para cada zona para que los vecinos establezcan que obras tienen que ser proletarias las votan y esa cuestión y que es muy importante la participación porque eso también es una siempre ponemos excusas es una excusa para que los vecinos también se acerquen a la sociedad de fomento se acerquen a las instituciones cooperadoras a las diferentes instituciones para que sean partícipes a partir de los presupuestos participativos más allá de las obras es lo que buscamos la participación del vecino pero también tenemos por ejemplo tenemos 700 kilómetros de caminos rurales que es importante cantidad de kilómetros de los caminos rurales de las cuales más de la mitad son caminos provinciales que tendría que tener atención obviamente provincial y que se ha decidido del año 2003 a la fecha teníamos problemas obviamente no problemas sino dificultades que si vamos a arreglar los caminos que eran de la parte oeste venían de la parte este productores que a nosotros todavía no llegaron y así de diferentes zonas de la cual el gobierno justicialista decidió en ese caso encabezado por Adrián Mircovich intendente de ese momento decidió de la red vial darle un porcentaje a los productores reunidos en una comisión asesora de servicios rurales CASER abreviada CASER en donde los mismos productores manejan el 75% de la recaudación de la red vial y ellos contratan la CASER contratan a los profesionales para que obviamente lleven adelante el mejoramiento el mantenimiento y el mejoramiento de los caminos bueno desde el año 2003 se están trabajando se hace en forma conjunta también porque tenemos un representante del municipio dentro de la comisión asesora de servicios rurales y hay un representante de cada cuartel también cada cuartel quiere decir cada zona de Madariaga rural también que no está dentro de la zona pero que están dentro de la comisión pero que se reúnen también eso hemos logrado que los mismos productores cuiden sus caminos porque es el mismo productor el que se está forzando para arreglarlo y hemos logrado tener los mejores caminos diría sin ser pedantes nada por el estilo pero saber que tenemos los mejores caminos rurales y no es una cuestión que la ha hecho el municipio sino que la ha hecho la participación de la comunidad a través de los productores rurales